Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos a un nuevo gameplay de mis días en Portia vamos a ver qué tenemos que hacer hoy, pronto mi día en Portia aumentará la serie de capítulos y también serán más selectivos no serán día tras día sino que nos centraremos en las cosas realmente importantes que estén pasando bueno ahora lo que vamos a ver es qué día estamos, tenemos misiones aventura esta pero qué día es hoy calendario estamos a viernes vale misión complicada vámonos a ver qué misión complicada tenemos y tenemos dos misiones tenemos esta tenemos esta seguramente iremos a la de vamos a centrarnos en vamos a ir por parte vamos a ver qué misión dura nos compete hoy lo bueno de todo es que tenemos tres días para hacerla pero a ver qué misión nos dan vamos entramos veamos tenemos 700.000 1042 una fiesta de limbre y esta 2 globos electrónicos pues esta es la que vamos a hacer es que está claro que vamos a ir a los chungos 2 globos aerostáticos esto va a ser complicadísimo de hacer pero bueno lo vamos a tenemos tres días ya que yo creo que lo primero es ir a montar el sistema aquí globos aerostáticos a ver a ver a ver a ver el momento que sepa solamente son los globos ya no me quede en la la plataforma de los globos que por cierto en algún momento tenemos que ir a montar en globos con emily hay mi amor emily globos aerostático aquí lo tenemos tengo 10 tengo esto me falta cuerda no tengo pero y cuero de calidad tampoco tabla dura por 6 tabla dura por 6 vamos a ver tabla dura por 6 vamos a hacer siguiente a ver aquí el tabla vale por la calidad de estos tres y luego el estático necesito aluminio cuatro o sea ocho aluminio ocho a ver más cosas que necesito cuerda cuantas cuantas cuerdas cuantas cuerdas necesito a ver para esto necesito vale son cuatro me falta un pigmento y de aquí he ido ocho me faltan más tela de fibra y de aquí necesito cuero calidad y la tabla y yo creo que por aquí puedo hacer más tablas no es la de madera dura fabricar otras 6 vale vamos a ver vamos a ver otra vez esto cuerda necesito seis cuerdas vale seis cuerdas me falta algodón y cuero de calidad necesito pieles delicadas y delicadas necesito pieles bueno vamos a esperar un segundo que termine esto mientras vamos a cargarnos a algunas y y y y y la verdad es que se podían se podían montar eso y es que es un coñazo ya lo probé una vez y es un coñazo lo de adiestrarlas no me gusta nada así que paso un poco paso mucho bien esto ya está vamos a ver si hay alguna más que si han salido y vamos a tener que comprar algo más algodón y vamos a tener que comprar también los pero vamos a esta misión se va a hacer rápida esto creo a ver vamos a ver si se va a hacer rápida misión encargo dos globos aerostáticos a solamente me pido dos globos no me piden mucha historia vámonos porque la gente aquí seguramente habrá salido ya el mago este y vamos a ver si está terminado es que sí a ver pero de calidad de pieles delicadas y delicadas necesito aplicar dos y de pieles y les puedo hacer 25 y esperarme termine esto hago las 25 y me voy a comprar lo que me hace falta por lo cual ya puedo cuidar uno pero no lo quieres eso es bien entonces necesito necesito para cesta de mimbre el cuero vale para esto pigmentos tengo 7 necesito 8 vale para este necesito uno cuantos cuerdos de cuantos cuerdos necesito necesito 3 y 3 6 7 7 de pigmentos vale 7 de pigmentos y lana en definitiva compraré toda la que haya adiós emilí tengo que quitar un día con esa chica y estos esto es lo de los cerdos no yo no tengo ganas de no tengo ganas de hacer de correr otra vez con esta gente vamos a verlo no me alegro de que hayan venido vámonos donde donde quiere que vayamos a la plaza pis vale pero espérate antes de nada déjame que voy a comprar lo que me hace falta y después vamos donde tú quieras a ver necesito esto todo esto me voy a dar también todo vale y necesito esto que hemos dicho que me va a llevar 10 viendo algo no tengo nada para vender vámonos ha sido rápido 1300 me gastan pero voy a cobrar 6000 dentro de cabe no está mal para qué ahora tenemos que ir para abajo vale vamos corre 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 cascabel a ver dónde me va a llevar este vamos a ver lo que voy contigo puedo contigo vaya suspendido claro que sí hay que entrenar duro pero es que no lo tengo pero bueno la felicidad pues ya está aprovechamos y me cago todo esto me da rabia tener que matar a esta gente pero es que a fin de cuentas me hace falta a ver que tenemos por aquí me llevo reunimos esto entonces tenemos vale cuero de calidad vamos a ver cuero de calidad dos aquí quedan todavía unos minutillos otros dos ah bueno espérate tengo que hacer la cuerda me faltan dos para el globo para esto me falta me falta un montón a ver y la cuerda tres tengo tres de cuerda tengo cuatro mira tengo cuatro vale seis ping vamos mira ha salido ya uno más aquí quedan unos segunditos no sé si voy a tener suficiente aquí ha salido otro palito más venga 30 segundos y si no me equivoco ya puedo construir ah no me falta el cuero vale pues venga unos segundos lo terminaré hoy no creo ¿no? si es un puntazo por cierto acordaros de votar el juego que más os gusta el nextfax de hoy a ver vamos a ver fabricamos cuerda cuatro fabricar dos más ¿no? eran dos más tres en total ¿no? era algo así era algo así ¿no? tres sí perfecto y ahora el cuero que no me acuerdo cuánto es de calidad puedo hacer uno uno tío necesito 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 tres y tres seis vamos vamos bien y ahora cuero de calidad puedo hacer uno necesito pieles delicadas puedo hacer trece está claro que no que no termino pero yo de paso coloco aquí cojo mi espadito y me cargo algunas más para terminar el día bien ahí tengo a la llama esta dorada que a ver si tengo suerte y me da lo que quiero pero antes me ha pegado muy bien le da fluido la flexible perfecto son súper monas es una lástima que me las tenga que cargar pero es lo que hay hoy se me ha pegado el arroz con los gameplays uy mira lo que tengo aquí tengo unos segundos más la verdad es que ya ha terminado todo menos menos lo que no tengo que terminar esto aquí y esto aquí entonces por lo de calidad ya puedo hacer 8 y necesito hacer a mí ya lo puedo hacer confirmamos vale me falta uno de tela de fibra uno y el aluminio y la cesta de mimbre me falta dos vale 7 son 6 lo que puedo hacer 2 por 6 12 o sea que hoy 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 no lo voy a terminar pero espero espero tenerlo listo para el día siguiente entonces la cesta de mimbre me faltan los cueros de calidad que lo tengo terminado para el próximo día esto también lo tengo la cesta de mimbre está terminada la cuerda también va a estar terminada me faltaría esto que también va a estar terminado vamos a la cama vámonos a la cama está claro que esto ya está vámonos a dormir que pase el día rápidamente sí y que podamos aprovechar un poquito para hacer algo más vámonos vamos allá esto lo tengo ya esto también lo tengo esto también lo tengo y esto también lo tengo con lo cual si yo me voy aquí la cesta de mimbre la puedo fabricar a ver fuera 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 nos vamos el 7 muy bien lo cogemos vale quiero construir otro a ver el 6 bien vamos a ver si puedo construir la cesta de mimbre sí y el globo colosal me falta una tela de fibra en una hora perfecto mientras colocamos esto colocamos el otro unos segundos después nos vamos a ir a ver la investigación del este y por último vamos a ver quién qué nos depara las industrias wow el secreto mejor guardado de industrias wow eso va a estar muy emocionante ya verá y además nos va a servir para avanzar en el modo historia por cierto cuánto y no tenemos ya tenemos 204.000 nos falta un poquito esto que es que pesa hablar de este con los cerdos voladores vamos vale lo tengo plam 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 lo tenemos bien vámonos luego tenemos que entregar esto por ahí arriba la verdad es que tenía que hacer una cosa muy importante y es dejar cosas aquí porque es que al final luego si me voy a hacer de misiones o me va a hacer falta el espacio a ver el tema de telas va el tema de telas va el tema aquí lo puedo dejar aquí me quedaría esto y esto me lo voy a dejar aquí entonces me quedaría una mierda la cuerda bien la manzana esto está claro que va aquí a ver, a ver, a ver aquí puedo dejar la mierda la manzana y me quedan los huesos que van aquí pues ya no tengo, así tenemos espacio más que de sobra para poder hacer pues eso, la misión y conseguir recoger todo lo que nos espera premio de comercio ¿dónde está? aquí, Antoine hello menú de rapidez, cabañita tan eficaz por supuesto que sí hay mucha pasta y vamos a ver cómo va esto lo que ojera 1125 ahí sacando diferencia bueno aquí ahora es donde viene donde yo me estoy frustrando últimamente ¿cuántos son, tío? ¿cuántos son, tío? vale, no me tengo siguiente son cuerdos también cada vez son más complicados bueno, esto de momento es tan fácil vale también son cuatro vale vale, y el último son también cuatro en primer lugar esto es torcido y esto también está manchado y esto está manchado muy bien lo hemos conseguido bien ya está y encima conseguimos puntos de reputación que eso también mola vale vamos a ver si pillamos a Arlo y corremos un poquito ¿dónde está Arlo? Arlo está en la plaza central vamos a correr con él uy, ¿qué pasó? ah, no se asuste así no hemos hecho nada malo hemos comprado nuestra comida con nuestro dinero eso, con nuestro dinero no hemos despertado mucho para conseguirlo eso, los tontos y además lo hemos conseguido de forma legal esta comida es nuestra mala y esa recompensa hemos sido buenos llevamos semanas sin robar nada si hasta no hemos construido una casa calla, pero si es verdad últimamente hemos pedido ciudadanos normales que cumplen la ley esta comida es la celebración de nuestras vicisitudes éxitos y de la casa nueva aunque no todo el mundo tiene la fuerza de voluntad para vivir así mi hermano y yo estamos haciendo algo excepcional de hecho, como muestra de amabilidad porque no tenemos a nosotros cuanto más seamos mejor no hay mejor compañía que la de fabulosos hermanos tus hijos eso, vente con nosotros te estamos esperando en nuestra casa vale pero trae algo de carne que no es que tengamos tanto dinero bueno, pues no sé yo no sé yo vamos a ver si vemos a Arlo corremos con él y después nos vamos a hacer la misión antes de que se acabe el día y así aprovechamos allá va Arlo siempre corriendo tío te pillo, te pillo, te pillo, te pillo te pillo te pillo entrenamiento quieres que vayamos a correr juntos claro algo de ejercicio no vendrá mal vale bien, vámonos ¿dónde que? tenemos que irnos a pues a la plaza ya está, vamos a correr otra vez a la plaza no pasa nada esto va a ser todos los días así y ahora ahora hay que ir a la parada del ascensor ahí abajo vámonos es ahí, ¿no? tenemos que ir ahí sí, tiene que ser ahí vámonos corre corre es un chiste de viejunos pero claro yo es que soy viejuno no sé si es arriba o abajo esto esta es la parada del ascensor pero esto pues yo creo que es arriba yo creo que es por arriba pues mira, ya que estoy aquí o no abajo a ver ya está tu cuerpo es cada vez más fuerte misión completada comisión de 5 vámonos a la misión que tenemos encomendada no voy a paso de llevar la carne hoy no en el próximo gameplay lo haremos hoy no vamos a la misión que tengo encomendada que es esta de aquí para ello vamos a subir al ascensor por cierto donde tengo que ir esa misión es aquí bueno ya iremos vamos a ver lo que nos depara las industrias wow arriba la verdad es que este juego está muy chulo y quiero acabarlo cuanto antes porque quiero empezar con el otro porque va a salir el tercero y no nos hemos quitado este pero la verdad es que hay un montón de cosas todavía que ver industrias wow vale por cierto lo que vamos a hacer es poner la misión correcta industria wow ya estamos aquí cogete la espada porque aquí vamos a pegar palos no me deja abrirlo vamos por aquí ahí había muchas ratas y esto no lleva ninguna parte vale y esta máquina se puede enchufar no es que no me crucéis la espada me ha ido como el culo esto fíjate fíjate la cantidad de cosas que estoy cogiendo pero me están haciendo polvo que le des tío que le des tío pero vamos a ver a ver vamos a ver tengo algo para curarme o no no he traído nada para curarme nada de nada de nada esto que es venda y si le doy al 8 no me deja bueno vamos allá sigamos champiñón rojo 6 ha dado algo de salud bueno vamos a continuar hombre lo ideal en todo esto es que te vea una rata venga y te la carga de uno en uno puedo mirar el mapa vale estamos aquí tengo que ir aquí ¿no? o sea vale aquí ven vamos y esta palanca ¿se puede coger? no ¿y es por aquí donde quiero ir? sí es por aquí ven aquí bandirrata estas dos que me han visto 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 se cargan las dos a la vez no hay nada más aquí no hay nada más aquí por aquí no es es por aquí pero dime tú como subo yo ahí arriba entonces habrá que buscar otro acceso que será este de aquí ahí está cerrado ahí está cerrado vale y voy tocado de vida hay que ir por aquí mierda esto no me la esperaba y ahora sí por aquí sí que voy a poder subir y por aquí sí que voy a poder entrar perfecto vale ostras hay que estar y todo tío y hemos subido el nivel y hemos conseguido más energía y más cosas bien a ver dónde estoy dónde estoy estoy aquí estoy aquí vale pero escúchame yo esto me lo puedo cargar ¿no? ahí está y mire zafiros tío zafiros a ver aquí hay más por aquí es por donde he entrado antes o sea yo he entrado por ahí me he metido por aquí me da toda la vuelta y realmente donde tengo que ir es todo recto por aquí que no no es por aquí que por aquí es por donde tenía que haber subido tengo que ir por aquí y girar por aquí aquí sí vale me metí de arma es nivel 32 no lo puedo cargar tampoco y estoy aquí a ver y dónde está la unidad de refrigeración supuestamente tendría que estar aquí pero a lo mejor tenía que haber entrado con alguien he encendido en una almacena de unidad a la vez que he creído esa fregona de unidad para hablar con Petra primero así que tengo que hablar con Petra o sea que he llegado aquí para nada pero bueno me los he cargado todos he conseguido un montón de cosas la verdad en fin pues vámonos ahora que hablar con Petra primero por aquí así aquí no es bueno por aquí había más a quien darle palo ¿no? efectivamente por aquí aquí hay aquí otra sala bien y aquí tenemos esto porque aquí hay cosas barra cero dulce vale y ahí por aquí tiene que haber más cosas pero no las veo vale esto sí la verdad aquí consigo un montón digo un montón de cosas interesantes con esto ah muy bien ha muerto ahí estupendo vale pues aquí ya están ¿qué me queda? puedo girar por aquí a ver si puedo girar parece ser que estaba cerrado que no se podía ceder no me digas que te has quedado aquí encerrado y ahora pues habrá que salir por aquí en fin pues lo vamos a dejar por aquí porque bueno tengo que hablar con pretra tengo que hablar con pretra primero eso me pasa por no activar el lo primero que tenía que haber hecho era activar bueno me podía tirar por aquí y iba a haber una sorpresa pero tenía que haber activado primero la misión antes de hacer nada si no me equivoco ahora cuando salga que hago así me dirá yo tengo que hablar con pretra que está la parada no no la mejor entra aquí dentro a ver a ver a ver que he muerto no puedo tirarme por ahí hay algo que no estoy haciendo bien así que el secreto de bueno es que tengo que tengo que ir ahí tengo que ir ahí tengo que ir ahí por si con narices otra vez hay enemigos en fin lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado el gameplay el secreto de de wow lo tenemos sin descubrir pero lo descubriremos no os preocuparos no os preocuparos así que nada gente lo dejamos por aquí dejadme un buen like comentarios suscribiros al canal y nos vemos aquí en el canal donde se alante en un próximo gameplay de mis días en portia un abrazo grande y hasta luego bye bye